Yo compuse esta canción Bueno, aparte de este formato es para que yo os vuelva locos Y os torture de por qué hice una canción o no Porque habitualmente no lo puedo hacer en los conciertos grandes Porque la gente me tiraría un mini de cerveza Y diría, cállate ya Yo compuse esta canción Mientras caminaba por la bahía de Santander Y es una metáfora sobre la búsqueda de la felicidad Buscando el mar No habrá tercera parte No habrá reposición Y llamadas nocturnas A tu voz donde voy No más impertinencias Ni siquiera un perdón Abriste diligencias Espero ejecución No aguantaré el paraguas En pleno chaparrón La historia hace aulas Y soy mal nadador Que mientan los poetas Cuando hablen del amor Que me callen los cobardes Como me callo yo No más aterrizajes De emergencia en tu sofá Con tanta turbulencia Quiero bajar Desencantos De sirenas Que no sabe al final No seremos dos locos Buscando el mar Buscando el mar Buscando el mar Buscando el mar Tendrás a mil idiotas Rondando tu portal Dijeron las noticias Que viene temporal Será un verano extraño No solo lloverá 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 No más aterrizajes De emergencia en tu sofá Con tanta turbulencia Quiero bajar Quiero bajar Los encantos De sirenas Que no sabe al final No seremos dos locos Buscando el mar 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 Buscando el mar